Le ponen sabor a todos los momentos En rueda de amigos En el momento del relax En la intimidad Al aire libre En la sobremesa Y por la noche Los buenos momentos Vívalos con la calidad, variedad Y el auténtico sabor de licores Cousenier Licores Cousenier Para darse todos los gustos ¡Gracias!